La Carta del Apóstol San Pablo Toda paternidad en el cielo y en la tierra Que Él se digne fortificarlos por medio de su Espíritu Conforme a la riqueza de su gloria Para que crezcan ustedes el hombre interior Que Cristo habite en sus corazones por la fe Y sean arraigados y edificados en el amor Y así continúa Por eso les dije queridos amigos Esta carta de Pablo a los cristianos de Éfeso Esa capaiteña de cómo Pablo Va entendiendo el accionar de Dios en nuestro corazón En nuestra vida Esa es la revelación de Dios Cómo tenemos que entender Y cómo después tenemos que llevarlo a la práctica Esto es lo más importante Esto es lo esencial y fundamental Y por eso queridos hermanos Para poder tener esta gracia de Dios Necesitamos queridos hermanos Que exista la justicia La igualdad, la hermandad, el cariño, el respeto Este deseo de transformar nuestra sociedad Transformar nuestra familia Aopeare golañandeyaraj e iñandegin a través de Pablo Que el Señor que se ha dignado en fortificarnos Por medio de su Espíritu Ahora entonces nos dé esa gracia que necesitamos Para ser también nosotros transformadores de este mundo Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video.